Empezamos entonces el pleno ordinario de abril. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022. Punto número 2, reacción de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario hasta la fecha de celebración de este pleno están en secretaría a disposición de todos los concejales que quieran examinarlo. Punto número 3, reacción de cuenta de informes trimestrales de intervención cuarto trimestre. Pues tanto los informes trimestrales del cuarto trimestre de 2021, los posteriores están también en disposición de los concejales que quieran examinarlo. Punto número 4, reacción de cuenta de informes trimestrales de intervención del primer trimestre. Pues lo mismo que el punto tercer, también están a disposición de los concejales. Y el punto 5, reacción de cuenta del plan presupuestario a medio plazo 23-25. La Ley Orgánica 2-2012-27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece un marco de planificación presupuestaria para las administraciones públicas. La Orden A. 2105-2012-1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2-2012-27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, dispone en el artículo 6º de información sobre los marcos presupuestarios. Antes del 15 de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministra el Estado, se remitirán los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se embarcará la elaboración de sus presupuestos anuales. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, se elabora el marco presupuestario presupuestario a medio plazo 2023-2025, dentro del cual ha de desarrollarse la elaboración y gestión de los presupuestos para estos ejercicios. Las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco presupuestario a medio plazo constituirán la base de elaboración del presupuesto anual. Toda la desviación respecto de dichas disposiciones deberá ser explicada. En base a lo anterior, considerando que la elaboración del marco presupuestario es competencia de la alcaldía, por medio del presente, se resuelve y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobar el plan presupuestario a medio plazo para los ejercicios 2023-2025, según el nivel de detalle a nivel de capítulo que se adjunta en el dictamen. Segundo, ordenar la intervención municipal a remisión al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la oficina virtual para la coordinación con las entidades locales del marco presupuestario con esta misma fecha. Tercero, dar cuenta al pleno en la primera sesión que celebre. Bueno, listo. ¿Es una toma de conocimiento? Es una toma de conocimiento, sí. ¿Me provoca? No, no. Punto número 6, toma de posesión de don Jesús Lavin Guevara como concejal del Ayuntamiento de Marina de Cudillo. Examinada la credencia remitida por la Junta Electoral Central de fecha 10 de marzo de 2022 a favor de don Jesús Lavin Guevara, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Regionalista de Cantabria a las elecciones locales del 26 de mayo de 2019, en sustitución por fallecimiento de don Severiano Ballesteros Lavin, de la que tomó conocimiento el pleno de esta corporación en sesión ordinaria de 28 de febrero de 2022. Previa toma de juramento de promesa por parte del señor alcalde, al señor Lavin Guevara, con sujeción a la siguiente forma. Sí. Bueno, pues me dirijo a ti Jesús con lo que está establecido, ¿no? Juras o prometes por tu conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar. Y guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Sí, prometo. De acuerdo. Bueno, si me permitís, me gustaría a este lado de los compañeros, me gustaría presentarme, aunque la mayoría nos conocemos, incluso con algunos he formado parte del equipo de gobierno, pero es la segunda vez que soy concejal y esta es la vez que llego como nunca me hubiera gustado llegar. Me toca ocupar el asiento de alguien que, aparte, que creo que es la persona que probablemente más que haya hecho por este municipio, era un gran amigo en los personales y de toda mi familia. Entonces, nada, decir que intentaría estar a la altura y honrarle de la manera que todo ha hecho. Gracias. Sí. En consideración a los puestos, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar posesión de su cargo como nuevo concejal del grupo municipal regionalista, don Jesús David Guevara, haciendo la entrega en este momento de su credencial y concejal de este Ayuntamiento expedido por la Junta Electoral Central. Segundo, remita a ser certificado en este acuerdo la Junta Electoral Central, delegación del Gobierno en Cantabria, y el servicio de cooperación con entidades locales dependientes de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, Justicia Interior y Acción Exterior. Bueno, bienvenido Jesús y seguro que, como comentas, estará a esta altura una pena la circunstancia, pero bueno, seguro que se habrá sonrado como lo has comentado hoy. Muchas gracias. Pasamos al punto número 7, la aprobación del reglamento de control interno dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 19 de abril de 2022, dictaminó favorablemente la propuesta por tres votos a favor de los grupos municipales socialistas, el concejal no adscrito, y tres abstenciones del grupo municipal regionalista, dos, y popular una, siendo siete el máximo legal, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 424-2017, de 28 de abril, por lo que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local. Esta entidad local, y en su caso, las restantes entidades que forman parte del sector público local, considerando la necesidad de regular las funciones de control interno respecto de la función económico-financiera y los actos de contenido económico, y a los efectos de mejorar la eficacia de la gestión de los mismos y facilitar a los órganos de gobierno municipales una información precisa para garantizar que los acuerdos se adoptan de conformidad con la normativa legal, se estima necesario aprobar un reglamento de control interno aplicable a esa entidad local y a tal efecto esta alcaldía. Propone al pleno la aprobación del modelo de control interno del Ayuntamiento de Marina de Culverio elaborado por la interventora municipal y cuyo articulado íntegro consta en el expediente de su razón. Es un reglamento que viene dado para el mejor control de la parte económica financiera, por tanto es la intervención municipal la que lo propone y la que ha elaborado, y más ni menos corresponde a la normativa estatal y a la práctica continuada que se viene desarrollando en el Ayuntamiento, pero en todo caso ahora queda reflejado por escrito en un documento. Bueno, votos a favor, votos en contra, extensiones. Punto número 8. La aprobación del modificado de contrato de suministro en régimen de arrendamiento de copiadoras e impresoras destinadas a diversos servicios del Ayuntamiento y Fuglado de Paz y ZAMO. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas en sesión celebrada el 19 de abril del 2022 y terminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales socialistas, 2, Popular, Concejal Mascrito y Grupo Municipal Regionalista, 2, siendo 7 el máximo legal, proponiendo al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el modificado del contrato de suministro en régimen de arrendamiento de copiadoras e impresoras destinadas a diversos servicios del Ayuntamiento y Fuglado de Paz por un importe de 2.499,93 euros más 524,88 de IVA durante los 27 meses de duración restantes a contar desde su aprobación, lo que se producirá en el pleno de abril de 2022 hasta julio de 2024 de conformidad con el artículo 205.2, letra A de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, efectuar la aprobación y compromiso de gasto por importe de 1.008,27 euros 9 meses de 2022, quedando sujeta a la existencia de crédito hasta finalización del contrato a su consignación en los presupuestos de las anualidades subsiguientes. Asimismo, al haberse incrementado el presupuesto base de visitación con la citada modificación, propone el reajuste del importe de la garantía definitiva, que asiste a 125 euros, lo que junto con la garantía inicialmente constituida por importe de 318,53 euros, asciende a 443,53 euros. Tercero, instala mercantil, equipos de oficinas norte de España, S.A., ubicataria del contrato de suministro, un régimen de arrendamiento financiero de copiadoras impresoras destinada a diversos servicios y al fútbol de paz a la formalización del modificado en el plazo de 15 días sábiles, a contar desde el siguiente de la recepción de la notificación de este acuerdo en los términos del artículo 193 del medio de contrato por el sector público, previendo que evitase con carácter previo a la formalización el haberse efectuado el reajuste de la garantía en los términos del apartado anterior. Cuarto, al no ser un contrato sujeto a regulación armonizada, se deberá publicar anuncio en el orgil del contratante a través de la plataforma de contratación del sector público en el plazo de cinco días sábiles de la aprobación de la misma, afundando las alegaciones del contratista si las hubiera y todos los informes recabados con carácter previo a su aprobación, incluidos los aportados por el adjudicatario o los emitidos por los órganos de contratación. La modificada es simplemente una fotocopiadora más que se va a estar en esta planta en la que nos encontramos. Como quiera que es un servicio que está adjudicado, pues hay que hacer esta modificación al contrato. ¿Multos a favor? ¿Multos a favor? Punto número 9, concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de tres metros lineales encalzada para dotar de su un listo de gas a parcela con referencia catastral al barrio de Centro Morejo, a estancia de NEZ, distribución gas. Lista. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión general al día 19 de abril de 2022, con unanimidad de los seis miembros asistentes, siendo siete el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, otorgar a la NEZ, España, distribución gas, la confesión administrativa oportuna, la apuesta de girar por el condicionado que puede constar el dictamen. Segundo, la NEZ, España, distribución deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de su un ministro, así como la tratenza a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento del maquinario. Tercero, apuntar al señor alcalde del presidente tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y distribución de estos acuerdos. ¿Votos a favor? Punto número 10, concesión de maniel para la utilización privativa del dominio público con destino a ejecutar canalización de sedimentos lineales en calzada para dotar del suministro de gas natural a parcela en barrio de la Valle, en pedreña, estancia de NEZ, España, distribución gas. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Mediamente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2022, por unanimidad de los 6 miembros asistentes, siendo 7 el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Otorgar a NEZ, España, distribución gas, la concesión administrativa oportuna que se regirá por el condicionado que consta en la dictadura. Segundo, NEZ, España, distribución deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la pertenencia a los vecinos de edificaciones inmediatas de la posibilidad de sustancia de molestias por medios derivados o funcionamiento de la maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde del presidente tan ampliamente como el derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acordes. ¿Multos a favor? Punto número 11. Resolución de expediente sancionado incoado a FSA por incumplimiento de la gananza municipal de convivencia ciudadana. Una comisión informativa permanente de urbanismo mediante y nuevas tecnologías en sesión celebrada el día 19 de abril de 2022 con dos votos a favor y cuatro las elecciones, siendo siete el número legal de miembros, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Sancionar a don Fernando Sierra a uno con multa de 350 euros como responsable de los hechos probados arriba de escritos, siendo los preceptos impregidos el hecho de no recoger de forma inmediata de fecaciones de otro tipo de suciedad generada, depositada o arrojada por persona animal o cosa, procediéndose a la limpieza inmediata del lugar y de su entorno, siendo estas constitutivas de la comisión de una infracción grave por su reiteración tipificada en los artículos 6, letra K y 9, letra G de la ordenanza de convivencia ciudadana. Segundo, notifique ser interesado con el régimen de recursos que procede al derecho y trasladarse a la intervención municipal. Sí, es una reiteración, es la cuarta sanción por animales sueltos o animales que ensucian la vía pública, en este caso son cabras, hace caso omiso a cualquier tipo de recomendación o indicación por parte de la policía local. Hemos tenido conocimiento que no es el primer municipio donde causa este tipo de problemas. Incluso en una zona urbana donde tenía las cabras se ha instado al propietario, que no él, a que cese esa actividad. Bueno, en definitiva, se ha estado incluso un problema de orden público porque los vecinos en un barrio en concreto, pues están ya ciertamente cansados de esta conducta por parte de este señor. Nosotros hemos hecho diferentes consultas. La última es que se remita a una posible intervención del SEPRONA, que es lo que hemos hecho y que es lo que habilitaría en un momento dado a la retirada de los animales, que por otro lado, eso sí es cierto, están en regiones de legalidad desde el punto de vista del registro baradero, pero que están causando molestias constantes a muchos vecinos. Y se dispone la cuarta sanción. Todas ellas además están, porque no ha hecho caso el mismo alpago voluntario, están en recaudación ejecutiva. Bueno, pues hay que seguir insistiendo porque al final el sistema garantista, pues, del procedimiento hace que pueda ir cometiendo estas irregularidades y que la administración tenga que ir permanentemente por detrás. Pero eso no quiere decir que no hay que seguir listándole hasta que cese en esa conducta. Bueno, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Bueno, pues hay una, bueno, proposiciones no hay, hay una moción. Sí, pues es una moción del Grupo Regionalista, la pasada de Estela. La moción presentada por don Carlos Enrique Tarzones Piunza, portavoz del Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudejo, hoy 25 de abril de 2022, con número registro de entrada 841, se presenta al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Reglamento Jurídico de las Entidades Locales, formula para su debate y en su caso aprobación del próximo pleno ordinario, la siguiente moción. Exposición de motivos. Primero, don Serenino Ballesteros-Lavín ha sido uno de los alcaldes más carismáticos del Ayuntamiento de Marina de Cudejo. Fue un gran impulsor del deporte del golf, su implicación y apoyo a los campos de golf del municipio, la Junquera, el Real Golf de Pedreña y el campo de Ramón Sopa. Fue durante sus años de alcalde muy importante y cercano, debido a que creía en la promoción del turismo de calidad a través de este deporte y siempre contribuyó a aumentar esta actividad. Uno de sus grandes legados fue el desarrollo turístico del municipio, convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Marina de Cudejo para el desarrollo de un plan de dinamización del producto turístico en Marina de Cudejo. Hay que destacar y recordar que entre los logros que se consiguieron con este programa fue la mejora del campo de golf de la Junquera, con la creación del centro de interpretación del golf, donde actualmente se ubica la casa-club de esta instalación. Segundo, don Severino Ballesteros-Lavis, siempre profesor, admiración y pasión por el deporte del golf, debido a la relación tanto profesional como personal que mantuvo con su primo, Severino Ballesteros-Sota, y su intención era promocionar este deporte como herramienta de apoyo al crecimiento de la riqueza de este municipio. Durante su tiempo, de consejero en Cantú, le estuvo presentando propuestas para el desarrollo de nuevas instalaciones, proyectos de desarrollo y organización del golf en nuestra comunidad. Propuesta a la resolución. Por todo lo expuesto, anteriormente proponemos lo siguiente. El campo de golf público, la Junquera, ubicado en Pedreña, pasa a llamarse Severino Ballesteros-Lavis, la Junquera-Alcoli. Bueno, nuestro grupo lo ha presentado en dicha moción porque creemos que era nuestra obligación. Entonces, aprovechando lo que ha dado sebe para el golf en Cantabria, pues era nuestra idea, proponerlo al pleno y a todos los partidos políticos para que supierais que era nuestra obligación. Y bueno, nada más que agradeceros que lo hayáis metido en el piano y bueno, pues espero que sea positivo lo que hemos presentado. Y sobre todo para el municipio, que yo creo que va a dar un valor añadido al campo seguro. Nada, muchas gracias. ¿Para intervenciones? El cambio ahora de nombre... Voy a cogerlo, pero eso no te importa. El cambio ahora de nombre, ahora se llama Pretium, pero el nombre es por el que... Yo creo que Pretium, ahora entiendo que se llama la Junquera. Una cosa es el nombre de quien gestiona el campo, y otra cosa es la denominación de la instalación, que es una instalación municipal en todo caso. No, 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 nosotros es un grupo socialista a apoyar esta moción como no podía ser menos. Y bueno, efectivamente, además, es adecuada, no solo por el hecho de ensino, sino porque efectivamente ese edificio, o donde va a ir el nombre, rotulado, o ya veremos la manera en que se pone, pues bueno, fue fruto de una gestión del propio Severiano cuando fue alcalde. O sea, que además creo que hace el honor a una realidad. Y lamentando lo mismo que decían de Sarchus, pues que tengamos que estar en estas, pero bueno, desde luego nosotros vamos a apoyar esa moción. ¿Alguna cosa más? Pues lo pasamos a votar. ¿Votos a favor? No, puedes aplaudir, puedes aplaudir. No, no, puedes aplaudir. Tenemos alguna pregunta siempre por quejas de vecinos a ver si el ayuntamiento puede solicitar a Unicaja o Ibermán para mandar algún escrito diciendo que permanezca algunos días en la oficina abierta porque es que la gente mayor ya con los problemas que tiene para llegar a los bancos y encima si no están abiertas las oficinas, pues es mucho peor y ahora mismo hemos estado tomando un café a la hora de Evangelín y estaba el cajero cerrado y han pasado aproximadamente media hora cinco vecinos que no han podido pasar al cajero entonces no sé si desde el ayuntamiento hay alguna posibilidad de solicitar que permanezca abierta un día o dos o por lo menos el cajero si se puede hacer algo Sí, sí de acuerdo hacemos la gestión y nos lo comunicamos luego tenía el escrito del club deportivo de caza marina bueno, me lo han mandado no sé si tenéis idea bueno, lo habéis respondido bueno, nos ha llegado creo que el viernes y se va a remitir a a la masajería estuvo aquí en este en el ayuntamiento vale otra cosita la plataforma de Gajano del tema del ruido de la contaminación digo porque ya es que ya me vienen vecinos que bueno alguno quiere vender su casa hay problemas de salud ya no te digo física sino mental de tema de estrés no sé si hay algo o se ha hecho algo sí nosotros hicimos un estudio y seguimos y seguimos implementando medidas justamente la semana pasada han estado las medidas a implementar en este caso son de control y han estado instalando una serie de medidores que van a tener un carácter permanente con el objetivo de de objetivar de la mejor manera posible los los resultados o sea que eso ya está en marcha también está en marcha la la petición a a diferentes sobre todo a Dinaso y a a Mirla Carbón para que sigan insistiendo en poner las medidas oportunas para sobre todo a ellas para evitar el ruido se va a poner en marcha también una ordenanza del ruido y también un mapa del ruido que se va a empezar por la zona en concreto por esta zona que es una de las más afectadas sí que es cierto que además el grupo popular se interesó por ello y se introdujeron en el presupuesto una serie de cuestiones que se están que se están ejecutando en estos momentos cuando se vayan dando viendo los resultados o en función de los mismos pues se irán poniendo las medidas o no para para resolverlo para continuar para que haya el menos impacto posible y bueno por último sólo informaros la relación de lo de la moción que no sé si sabéis el día 2 de julio se va a hacer un memorial en la la junquera un campeonato de gol o se vean maestros entonces bueno lo que sí lo han comentado los organizadores es que quieren que forméis parte partidos ayuntamiento en el evento ya sea con ya se pondrá contacto con vosotros y bueno que forméis parte de los pues con la dicha legislación nosotros sí colaboraremos en lo que se nos pida vamos muchas gracias aquí nos nos habéis pasado una hoja de inversiones del oute perreña preto en la junquera con una serie de relación de esto creo que es un listado de este nos han pasado las facturas vamos para comprobar que los gastos sean que viene hecho este listado eso nos lo han pasado de claro lógicamente del oute preti o en la junquera vale después de todas las inversiones como no se puede hacer lo de la cubierta del campo de prácticas se ha visto si se van otras inversiones también si tienen otra inversión en otras inversiones no de aumento no se va a llevar a cabo se le va a exigir a la cohesión a la que lo haga con la procesión trabajaremos en que el campo tenga las mayores posibilidades de ser sostenible y de seguir funcionando en el tiempo ese es el objetivo que tenemos junto con con el concesionario vale otra cuestión que que hagáis y que aclaráis sobre el porqué ha sido conocido en el acta de gobierno de la junta de gobierno local del 24 de marzo en el punto 2.8 licencia para legalización de obra consistente en anexo a vivienda con tenedor marítimo sobre pilares en parcela o una numeración barrio latos al pantalón con tejos a instante de don Antonio Grau Ruiz le otorgáis licencia para legalizar aún así con el informe desfavorable del arquitecto municipal y de la secretaria en que se basa eso se basa que el informe es desfavorable porque indica que tienen que hacer un retranqueo y se basa en un documento que han aportado firmado con la junta vecinal de Pontejos ahora aproximadamente unos 10 o 15 años en el que ese día no es exactamente la fecha era el presidente del alcalde de Pérez en el que hacen una cesión de todo el frente a la parcela para hacer el camino y si no hay suficientes cesiones hay suficientes causas para dar la primera ocupación pues no hay otra al margen de que técnicamente estipulen de alguna manera esa obligatoriedad de ceder pues es que habían cedido oportunamente y en el expediente ese documento está está aportado por el por el administrador vale y otra cuestión en el parking nuevo de Dessas ¿se podía poner luz a la parte allá de los pisos que está de verdad que está bastante oscura y el gineo? bueno ya que se ha hecho la obra se podía haber metido ahí porque quedan los coches de arriba muy oscuros y luego desde que se acabó la obra la farola de la esquina está apagada aquí me viene bien que no me molesta pues igual no se puede reparar o algo pero por eso que a mí no me molesta pero que está aquí el oscuro y pues se toma nota y una apreciación pues nada se levanta la sesión que se levanta la sesión que se levanta la sesión